Y vámonos nuevamente hacia el Palacio de las Bellas Artes, porque Chula está con una gran mujer también, una gran actriz, la señora Aragón. Lilian, muy buenas tardes. Obviamente, dándole un pésame y un último adiós a María Félix, ¿qué puedes hablar de la diva de México? Pues mira, es una pérdida, significa lo mismo que el ángel de la independencia, el monumento de la revolución, una gente cuya presencia, los mexicanos ya estábamos acostumbrados, nos tomó de sorpresa, afortunadamente tuvo una bella vida, decidió llegar, ella decidió seguramente llegar y ella decidió irse, pero es una enorme pérdida como ser humano, un ser humano maravilloso. Tengo la fortuna de tener mis recuerdos y de haberla conocido bien. ¿Qué recuerdos nos puedes platicar que tienes con ella? ¿La conociste? ¿En qué momento de tu vida la conociste? Mira, cuando estaba haciendo la última película, se dirigía a Juan Ibañez, Juan Ibañez y yo éramos socios, en un lugar que se llamaba La Edad de Oro, entonces la señora Félix estaba casada con Ana y nosotros hacíamos su show, y ella iba constantemente y se divertía muchísimo. ¿Qué era trabajar? Tomaba puro, trabajar, bueno, nosotros hacíamos un espectáculo, tanto Beatriz Gerigan como Oscar Chávez, lo dirigía Juan Ibañez, que era un lugar muy, muy grato, y ella se divertía, tomaba puro, este, con una disciplina brutal, porque si le tocaba comer en ese momento un apio con queso, usted comía un apio con queso, y una copa de champán, y no más. Una disciplina verdaderamente invidiable, y cuando yo la conocí, pues la conocí en Paración Nacional, mi padre es ganador de la República, de repente fue como una aparición, estaba vestida de verde, de canutillo, y era impresionante. Su piel, sus ojos, sus cejas, su cuerpo, sus pies, sus manos, era impactante, impactante. Yo nunca he visto un ser tan bello, era como un animal hermosamente dibujado, bellísima. ¿Cómo te trataba? ¿Qué detalles tenía contigo? Pues era divertida, en fin, no cercana, no cercana, era muy brillante, y yo la conocí, bueno, un poco, pero no soy nuestra amiga. Muchas gracias, y regresamos con ustedes. Gracias.